Es un poco más complejo de lo que hablábamos nosotros, el tema de los bici voladores y demás. Esto es más, se va a traer otra cosa, ¿no? En una pista, con una dificultad y obviamente es uno de los deportes que a mí me atrae mucho. Cada vez que los veo en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, me gusta verlo mucho, la actividad esta. Y hablamos del Bicicross. Y en este caso vamos a recibir a dos representantes de nuestra provincia de Altagracia y de Villa Carlos Paz. En este caso, Mateo Espejo y también Valentín de Sandiario, que nos visitan aquí en Mundo de. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Chicos, un placer. Bueno, cuéntenos un poco, ¿hace cuánto practican esto de Bicicross? ¿Qué edad tienen también? Un poco, ¿no? Son jovencitos. Sí, son jóvenes. Yo tengo 19 años. Bueno, todos tenemos 19 años. En mi caso hace 11, 12 años que practico este deporte. ¿12 años? 11, 12 años. Un montón. Desde muy jovencitos se empieza. Sí. ¿Se suele empezar esta actividad de muy joven, por lo general? Sí, se empieza de muy joven. Hay chicos en Altagracia en la escuelita que empiezan en 4 o 5 años y se empiezan a hacer. Está bueno arrancar de chico para ir agarrando más confianza en la bicicleta y es un deporte de experiencia y más que todo mucha técnica en la bici, así que sirve mucho. Claro. ¿Y en qué momento, digamos, de esto de comenzar, que seguramente cuando uno es chico, como bien lo están explicando ustedes, se comienza haciendo un juego, ¿no? De empezar a agarrar la confianza, animarse a la pista. Pero ¿en qué momento uno se empieza a transformar y decir, che, la verdad esto yo lo puedo hacer con una práctica deportiva? Y bueno, y hacerlo como lo hacen ustedes ya, representando a Argentina, representando a la provincia. Yo creo que a los 12, 11, 12 años se empieza a poner más competitivo, a entrenar bien, pero también es complicado cuando llegas a los 17, 18 años que empiezas a salir todo, tenés que estar bien preparado. A los 17, 18 años cambia, digamos que la modalidad, empieza la modalidad que sería ya casi profesional. Entrás en lo que sería junior y elite, que cambia el recorrido de la pista y bueno, ahí es donde el deporte pasa de ser amateur a profesional. Así que el sacrificio es diferente y el entrenamiento es diferente, el tiempo es diferente. Claro, el mérito es diferente también, me imagino. Chicos, les hago una pregunta con respecto a los cambios físicos también, que van surgiendo en las personas que practican este deporte y a la bicicleta que evidentemente se tiene que amoldar a esto. ¿Van cambiando las bicicletas a medida que el cuerpo inclusive se va estilizando o es siempre la misma bicicleta y se va manejando simplemente con el asiento? ¿Cómo lo manejan? No, sí, se va, empezó desde chiquito con una bici mini y mientras va pasando el tiempo vas cambiando el cuadro, manubrio, rueda, hasta llegar a la altura máxima. Sí, sí es. Se van cambiando partes de la bicicleta. Sí, claro, es todo acorde a tu altura, a tu peso, es todo acorde, siempre vas cambiando, digamos que se tiene que usar una bicicleta siempre diferente, nunca usas la misma. Y ya para llegar a un nivel de competencia como están ustedes chicos, ¿cómo se va estructurando la vida de ustedes? Imagino que van al colegio, tienen que cumplir también con un montón de obligaciones, pero ¿cómo es también la parte de trabajo táctico, técnico seguramente tendrán en la pista? También con un trabajo de gimnasio, físico, ¿cómo se va llevando todo eso? Sí, por lo menos yo ya terminé el colegio y bueno, sí hay varios trabajos para tener un buen estado físico, hay que tener parte de gimnasio, velocidad en pique, y mucho trabajo en pista. Sí, es muy sacrificado el entrenamiento que llevamos, yo creo que en los dos casos rendimos libre el colegio porque por el tema de los viajes y el entrenamiento que llevamos, hacemos siempre doble turno de entrenamiento todos los días, hay gimnasio, velocidad en la bici y técnica en la pista como él dice, pero también sacrificado en la comida y bueno, descansar bien, muchas cosas que sacrificamos. El fin del colegio lo aceptan, me imagino, me imagino que se habla con el colegio, en el caso de los deportistas por lo general. ¿Los dos terminaron? Sí. Ah, los dos terminaron, perdón, pensé que... Claro, te vayas haciendo seguir en el colegio, Laurita. Perdón, perdón, tenés razón, Pablito. Bueno, chicos, con respecto al fin de semana pasado, ¿tuvieron el provincial? El nacional. El nacional, en Altagracia. Sí. ¿Cómo les fue? ¿Cómo? Y bueno, yo por mí corrí el local y me fue muy bien ganando la quinta fecha nacional y fue mi primer podio en el Elite y el día domingo en el Open quedé sexto con unos, tuve unos roces con un chico y tuve que asojar. Sí, en mi caso también, y fue mi primer podio en el Elite, yo salí tercero, entreno de vez en cuando en Altagracia, así que me sentía bien en la pista y al otro día en el campeonato Open, que es que se juntan dos categorías, Junior y Elite, quedé quinto. Y ahora se viene la última fecha ya del provincial. Sí, ahora el otro fin de semana está la última fecha del provincial y bueno, ahí vengo ganando el campeonato y yo creo que ya entrando a la final quedo campeón. O sea que queda poquito. Yo también, yo vengo de una lesión muy grande, arranqué a correr este año a mitad de año porque recién me estaba recuperando, estoy sin puntos en el provincial pero bueno, voy a correr acá en Córdoba que es la pista donde entreno yo. Ya tocaste un tema importante, el tema de las lesiones, ¿cómo conviven con eso? ¿Tienen alguna lesión que sea más común por lo general, por decirlo de alguna manera, para las personas que practican este deporte? No hay una lesión que sea más común, yo creo que los hombros y la parte superior se golpean más fácilmente. La clavícula también es muy frágil. Sí, yo el año pasado venía con una lesión crónica en el hombro que llevo una operación y fractura de clavícula y húmero del otro lado, me llevo mucho tiempo. Y eso es normalmente lo más común. ¿Te implica un parate? Sí, claramente. Bueno, en este caso ustedes son protagonistas cada fin de semana y obviamente en la actividad. ¿Cómo ven a los deportistas cordobeses en la actividad del bicicloss a nivel nacional y cómo estamos como país a nivel mundial? Y en nivel nacional, Córdoba está muy bien. Creo que se viene ganando el campeonato por expertos y el novices también viene ganando el campeonato nacional. Sí, Córdoba es una de las provincias que tiene mayor cantidad de pistas, ¿no? Tiene al Villa Dolores, Río Cuarto, Córdoba, Altagracia. Hay muchas pistas, entonces eso por ahí genera que haya más cantidad de pilotos. Por ahí las otras provincias tienen una o dos pistas y nosotros tenemos la suerte de tener varias pistas y el campeonato cordobés es uno de los más competitivos. Bueno, de hecho en Altagracia hace poco se inauguró una pista nueva. Sí, o sea, se inauguró, ya teníamos la pista hace varios años, se inauguró un partidor nuevo que de 8 metros que ahí ya se corre profesionalmente. Se llama Supercross. Bien, estamos viendo a través de las imágenes. Chicos, yo les pregunto, para que ustedes me expliquen, ¿no? ¿Cada una de estas carreras, cada una de estas vueltas que se dan, son siempre con la misma complejidad? Nuestras carreras se arman con tres mangas clasificatorias y una final. Una carrera nuestra, dependiendo de la pista, dura entre 30 y 40 segundos, no más que eso. Nada. Es explosión pura y bueno, siempre tratar de llegar lo más adelante posible. Generalmente hay un partidor de 8 y pasan 4 y otros 4 salen. Y ahí se van armando las siguientes rondas, digamos. Claro. Y eso es un deporte, obviamente, que debe haber bicicletas que cada vez uno va avanzando mucho más, que deben tener muchísima tecnología en cuanto a la liviandad del bicicleta y demás. Pero para alguien que quiere comenzar, un chico que los está viendo ahora, que tiene 9 y 10 años y que le gustaría comenzar, ¿es posible que un papá pueda acompañarlo, pueda llevarlo a que comience una actividad biciclós? Sí, lo puede con una bici, con que tenga una bici DMX y que tenga un casco y protecciones, ya puede iniciar. Claro. ¿Y algún consejo que se puede dar, digamos, en ese aprendiz, digamos, de que comience con un profe, con un entrenador? El consejo que yo puedo dar es que al principio lo disfruten, que vayan a la pista y jueguen en la pista. Claro. Hasta que se encuentren y después, si les gusta, bueno, ahí pueden meterlo y empezar a competir y entrenar bien con un profesor. Bueno, chicos, agradecer la visita, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y es la final del provincial, que ojalá, bueno, se te pueda dar el título de este año 2018. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, chicos. Un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecer a todos los que están siempre, a los que apoyan, a los sponsors. Importante. Muy bien. Valentín y Mateo nos visitaban, representando a la Asociación Cordobesa de Biciclós. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Mundo.